El Barrio Pesquero estrena nuevo campo de fútbol de césped artificial, de uso público y a disposición de todos los vecinos gracias a la Fundación Cruif, la Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de Santander a través del Instituto Municipal de Deportes. La alcaldesa Gema Igual inauguró la nueva Cruif Court concebida para fomentar el deporte como vía de inclusión, cohesión y transformación social en un acto en el que estuvo acompañada del santanderino Iván de la Peña, padrino de la instalación y Carles Puyol, escolares y vecinos del barrio. El Ayuntamiento colabora cediendo el espacio, haciéndose cargo del mantenimiento y participando en la organización de actividades. Para ello se ha firmado un convenio con la Fundación Johan Cruif para la implementación y desarrollo conjunto de este campo, sufragado por la Fundación. Santander pone en valor la capacidad y el espíritu de las pistas de los barrios como punto de encuentro y espacios de convivencia para todos. Estos campos forman parte de un proyecto social de la Fundación Cruif como plataformas de transformación social en barrios y consisten en pequeños campos de fútbol de uso libre en los que se fomenta la práctica deportiva de niños y jóvenes, como vía de inclusión, cohesión y transformación social. Esta Cruif Court Iván de la Peña es la undécima de las trece que se prevé impulsar en diferentes provincias de España gracias al trabajo conjunto de la Fundación Cruif y la Fundación La Caixa.